Hola amigos, les habla Aguiberto Archola de George Weber Chevrolet, Colombia, Illinois. Les invito a que vengan y me visiten aquí. Estamos remolando la finca y tenemos muchos caros que necesitamos mover. Caros nuevos, 2012 Cruise, comenzando $15,900. 2012 Malibu, comenzando $17,900. Tenemos muchos caros certificados semi nuevos que vengan y pueden ver. Me pueden llamar a 618-281-5111. Por favor llámame si les puedo ayudar.